Hola a todos, soy el maestro internacional Benjamín Mela y quería comentarles que a raíz de una posición teórica que se ha dado en el torneo de candidatos que se encuentra disputándose en Moscú en el día de hoy, de una partida entre Caruana y Svidler, Caruana llega a una posición teórica, una posición que se denomina la posición de filidor, que descubrió el gran jugador francés en el siglo XVIII, se arriba a una posición muy similar a esta, una posición teórica y no lo puede ganar, entonces como he visto que en Facebook y en algunas redes sociales se ha preguntado acerca de la dificultad del final, me pareció interesante poder comentárselos, en este caso lo voy a comentar para ventajedrez.com y me voy a basar en un libro que me parece realmente muy bueno en cuanto a finales, este final teórico de filidor figura en muchos libros, pero me pareció muy interesante este libro de los 100 finales que hay que saber de Jesús de la Villa, no sé si se ve bien ahí, y es un compendio realmente muy bueno, entonces me he basado, lo he copiado al Chessbase y lo quiero analizar con ustedes. Primero mostrarles un poquito lo que es este super torneo, por eso la explicación rápidamente, es un torneo todos contra todos, doble ronda, son 14 partidas y en el día de hoy se encontraba Caruana y Cariaquim en el primer puesto, entonces de ellos dos probablemente va a salir el que va a desafiar al campeón mundial Magnus Carse, pero vamos a pasar directamente, fíjense en la tabla de posiciones, vamos a pasar rápidamente a ver qué pasó en esta partida, voy a, se llegó a esta posición, esto viene del final, apretándolo el gran maestro Caruana, jugó un tanto impreciso Svidler y se llega a esta posición que luego no puede ganar, entonces basándome en el libro que les comentaba, vamos a pasar a estudiarlo, estamos aquí, posición de Filidor que se llegó a la partida con los alfiles de color diferente, bueno, en esta posición le toca jugar a las blancas, la posición está así, así es el comienzo realmente de la partida, las blancas juegan, fíjense que lo más importante es ver que el negro tiene al rey en la banda, la posición de torre y alfil contra torre suele ser tablas, pero hay que jugarlo realmente muy bien, si logramos situar al rey en la banda, tenemos muchísimas chances de ganar, en este caso vemos que tenemos el rey muy activo, el alfil muy activo y el rey negro está mal, esta posición teórica analizada por Filidor comienza con jaque, se tapa de torre, torre F7, en este caso lo que se intenta hacer es tener formas de pasar con la torre de un lado a otro y que la torre defensiva no pueda tapar el jaque, entonces jugadas posibles, si el rey se quiere ir hacia la banda, la jugada torre A7 amenaza mate, torre jaque, rey seguimos amenazando mate, torre jaque, este tipo de jaques también nos vamos a encontrar seguido porque sirve como para descolocar al rey contrario, en caso de rey C8, jaque ganando, entonces tiene que ir a la banda, y ahora torre B5, estas jugadas sutiles que amenazan rey C7, todo con el tema del mate, en caso de torre C8, jaque, torre amenazando torre A8 y no se puede evitar, entonces en esta posición el rey se quiere escapar y gana la partida, si jaque al fil C6 no podemos evitar el mate en A8, es importante el tema de la técnica, van a ver que al comienzo del final lo primero que tenemos que hacer es obviamente cortar el rey, tener mucha disponibilidad con la torre de un lado a otro, y van a ver que, perdón que estoy un tanto mal de la garganta, van a ver que el al fil, la idea del al fil, hay unas maniobras realmente muy interesantes, unas jugadas que sirven como para cortar el paso de la torre en caso de que el negro, obviamente haga la maniobra defensiva, en este caso torre A1 o torre C1, entonces comienza el final con jaque, aquí, si rey C8, lo que vimos recién, torre A2 suele ser lo mejor, nueva jugada de paso, entonces la torre tiene que, de alguna manera, defender siempre el mate al fondo, entonces, si torre E3, si se pasa, torre jaque, típica jugada para descolocar al rey, en caso de rey C8, torre A7, y fíjense como el al fil controla la casilla B3 para que la torre no pueda tapar, este tipo de maniobras lo vamos a encontrar de forma reiterada en este final, entonces luego de jaque, rey E8, torre A7 es amenaza mate, rey F8, para tapar, torre jaque nueva jugada para descolocar, bueno, si rey G8, jaque nos comemos la torre, rey E8, única, y ahora esta jugada, la jugada de torre F4 tiene como idea amenazar jaque y mate, ¿no? el al fil va a controlar la casilla donde tapa la torre, jugadas posibles, bueno, si rey D8, al fil E4 nuevamente, los que les comentaba, que el al fil cumple la función de tapar a la torre, rey viene, obviamente hace 8 o no por mate en F8, jaque, y ahí estamos, ¿no? bueno, entonces, única jugada, torre D3, vamos a tapar, vamos a intentar clavar el al fil para que no se pueda mover, nuevamente amenazamos mate y otra vez más vemos que el al fil defiende, entonces hay unas jugadas, hay unas maniobras de paso del blanco para que la torre se sitúe mal, para que la torre no pueda defender por la tercera, básicamente, para tapar los jaques de la torre blanca, entonces volvemos nuevamente, torre H7, torre C1, al fil B3, esta es una jugada increíble, nuevamente lo voy a pasar, porque hay muchas variantes, es realmente complejo el final, estábamos en esta posición, torre B7, arranca el final, torre H7, torre E1 buena, torre B7, esta jugada amenaza mate en una, si rey C8, torre A7, amenaza mate, esta jugada única, nuevamente pasamos, amenazamos mate, si torre B6, tapamos de al fil, rey B8, torre jaque, torre jaque, y nos comemos la torre, fíjense que, obviamente, es muy difícil este final, hay que ir y venir todo el tiempo, hay que hacer jugadas realmente increíbles, entonces, volvamos a la posición, dijimos que rey C8 no, torre C1, al fil B3, y nuevamente, estas maniobras para evitar el jaque, entonces, ahora le toca jugar al negro, ¿cómo jugar? es realmente muy difícil, ¿sí? por ejemplo, jugadas como rey C8, paso de torre, y no se puede evitar el jaque, y luego torre B8 ganando, torre C3, amenazo mate, amenazo mate, nuevo jaque descolocando, si rey C8, si rey C8, otra vez controlando, y mate, jaque, rey C8 única, amenazo mate, otro jaque que descoloca, bueno, si rey A8, torre B3 ganando, rey C8, torre B4, esta es una maniobra increíble, a veces cuesta pensar que, como en el siglo XVIII, pueden haber encontrado estas sutilezas, esta, es realmente formidable, se amenaza jaque, si torre D3, torre A4, otra vez el alfil, defendiendo, ¿sí? obviamente el ingreso de la torre B3, para volver a B8, rey D8, y otra vez la maniobra, alfil C4, amenaza mate, rey C8, y se gana el final, bueno, realmente complejo, uno hasta con los libros en la mano, o viéndolos con los módulos, vamos a hacer un pequeño repaso volando, posición teórica, jaque, torre en séptima, quito a la torre contraria de la segunda fila, la mejor jugada, aguantar por la columna, paso, pasa al rival, y ahora esos pases de torre, amenazando mate, y luego las típicas jugadas de alfil, en caso de rey C8, torre A7, se amenaza mate, rey B8, y se situaba mal la torre, digamos, como para capturarla, aquí estamos de nuevo, entonces torre C1, maniobra de alfil, quitando fuerza a la torre, obligándolo a situar, en este caso en la columna C, para aguantar el jaque, sin embargo, esa torre tiene muy pocas casillas, obliga a poner a la torre en tercera, amenazó mate, si rey C8 nuevamente, torre aquí, ya que el alfil controla, entonces nos encontramos, básicamente a modo de resumen, con unas maniobras repetitivas, pero indudablemente con unas sutilezas increíbles, esta jugada, si rey C8 mate, aquí, esto sería bueno que después, ustedes obviamente lo repasen, lo revisen, y lo jueguen, entiendo la complejidad del final, a veces cuesta creer, como un gran maestro, de 2794 puntos de lo, como en este caso Caruana, no lo haya ganado, porque ese tipo de jugadores, prácticamente tiene un talento, una memoria fotográfica, y cuesta creer, que no lo haya podido ganar, pero bueno, como se ha generado también, en las redes sociales, cierto misterio, en algunos casos, porque este final, no todos lo conocen, y bueno, la comunidad ajedrecística, está un tanto dividida, con las opiniones, me gustó, pasarlo al Chess Bay, compartirlos con ustedes, obviamente, es difícil, hay que verlo, hemos ido, en muchas variantes, sería bueno, que ustedes lo sigan repasando, les mando, un saludo grande, del maestro internacional, Benjamín Mela, para ventajedrez.com, y obviamente, pueden comentar, en el Facebook, o en las redes sociales, sobre este final, hasta luego, y hasta la semana que viene, con más partidas de actualidad. o en las redes sociales, o en las redes sociales, Gracias.